A ver, por favor, hoy no doy muchas voces, ¿vale? Estoy un poquito con la cabeza... Y además estoy un poquito griposo. ¡A la bandera blanca y verde! ¡Vuelve atrás y no te queda! ¡A la bandera blanca y verde! ¡A la bandera blanca y verde! ¡El pueblo sin la humanidad! ¡Vamos esto! ¡No hay nadie! ¡Que le quites la tapa, que no estás grabando nada! ¿Qué pasa? Hoy es 28 de febrero y por fin se acaba la cuesta de febrero, pero llega la de marzo. ¡Otra, otra, 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 otra! Esto es Hora 20 y pico, yo soy Héctor de Miguel y te cuento que el caso mediador, este que explicamos ayer de un exdiputado del PSOE que se iba por ahí de quesos y putas... Bueno, pues el caso está cogiendo el tonillo Sopranos... Sopranos cutre, Sopranos de Coslada, que a mí me gusta. Con su corrupción, con su poquito de farlopa, con sus fotos de orgías cutres de señores mayores en batín, con sus gin tonics en copa de balón, con su viagra, con sus casas de lenocinio. Y como pinta que esto va para largo, no nos hemos resistido a dedicarle ya su propia sección. Con coca, con putas... Hoy nos vamos a meter ya en harina... Con quienes la han hecho posible, sus personajes, o como lo llamarían ellos, la mandanga. Y empezamos por Francisco Javier Espinosa, conocido como... Papá, por sus amigos. Acusado de delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado. Porque ya que te pones con lo de delinquir, vas con todo. Coño, si te pones, te pones. Cojones ya. El problema es que el bueno de Francisco Javier una vez se puso tanto, iba tan borracho, iba tan cargado, que fue incapaz de mandar por WhatsApp su número de cuenta donde cobrar los sobornos. Le mandó la clave del wifi. Según declaraciones de Marco Antonio Navarro, el mediador. Este exgeneral de la Guardia Civil amenazaba con enviar al SEPRONA a inspeccionar ganaderías, obligando a sus propietarios a pagar las mordidas que les exigía. Corrupción en la granja, ríete tú de asbestas. Que te aburrimos, francés. Y ojo porque ahora entran en escena dos personajes apasionantes, Churumbel y Chocho Volador. ¿Cómo? Es que me encanta esta trama. Que no acabe nunca, por favor. En un viaje a las palmas, el ex Guardia Civil tuvo un encuentro con Adelaida, su amante, a la que él llamaba... Chichifla. Chocho Volador. Que no me digas que no es una cosa finísima para decirle a tu amante. Vamos a la tagliatela. Chocho Volador. Bueno, pues Chocho Volador resulta que efectivamente volaba. Claro, el mote no venía porque sí. Y un día le puso los cuernos al bueno del ex Guardia Civil. No cualquier día, además. El día de su cumpleaños. Y este, pues claro, despechado perdido, como solo puede estar despechado un general de la Guardia Civil, le pidió al mediador acostarse con un Churumbel, que es como este señor denomina a... ¡Los travestis! ¿Quieres al piste? Mañana conoceremos a más personajes de esta trama, que muy pronto serán tus mejores amigos. Igual mañana, por ejemplo, conocemos a los diputados del PSOE, que asistieron a una cena en Ramsés. Ramsés, ¿eh? Ramsés. Vamos a hablar mucho de ti. Tú verás si quieres que lo hagamos bien o mal. Ramsés. Es que con ese nombre no te viene un restaurante. Una cena en Ramsés con un empresario de placas solares. En fin, Priti ya no tiene más remedio que intentar apagar el incendio. Y eso es lo que ha hecho hoy. Acabo de tener una conversación con los hombres y mujeres de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales, aquí en Puerto del Pico, en la provincia de Ávila. Bueno, igual eran otros incendios. Aunque se le ve tranquilo. Se le ve tranquilo como pudimos comprobar ayer en la nueva cadena de referencia a nivel periodístico en España, Telecinco. Que no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones. Porque como ya no pueden hablar de Rocito, pues llevará a Priti. Ya verás tú cuando le den a Ángels el sálvame. Los pone firmes. Desde que he sido secretario general del Partido Socialista, hemos actuado siempre de manera tajante y contundente ante cualquier caso concreto, insisto, de corrupción. Hombre, creo que el modelo con el que actúa el Partido Socialista es todo lo contrario a lo que hace el Partido Popular. Hombre, a ver, Priti, joder, si la nota de corte sobre la corrupción la pones en el PP, así cualquiera, te jode. Y ten cuidado con ir a Mediaset, que eres muy guapo, que te descuidas y te ponen de tentador en la isla. Y ya bastante tentaciones en las islas tenéis. Vente aquí, Priti, hombre, vente ahora a veinte y pico, pídele referencias a Irene. Indudablemente lo haces mejor que Aymar. O bueno, mejor tírame DM. Héctor. Y nos quitamos de mediadores. Internacional. Y nos vamos ahora a un país que también sabe mucho a corrupción. Ipubbelinas. Italia. Pizza. Canolis. Visten apretado. Ruinas caras. Cantantes de voz rota. Tienen mucha playa, pero prefieren la Barceloneta. Faltan papeleras. La Argentina de Europa. Italia. El Partido Demócrata, lo que sería el PSOE de allí, esperemos que no el de Canarias, ha elegido a una mujer como su líder por primera vez en la historia. Italia, ¿eh? Adelantándonos en igualdad por la izquierda. Pero, ¿a que no tenéis negros en partidos neonazis? No. Ja, ja, amigo. Amico. Chúpate esa, Italia. ¿Cómo voy a ser racista si me he traído un negro a casa? A sus 37 años, Elie Schlein se ha convertido en la secretaria general más joven de la historia del partido tras ganar las primarias de forma inesperada. Porque allí las primarias traen sorpresas. Igual que aquí. Soy Val. Es mundo Val. En las primarias del Partido Demócrata Italiano, también pueden votar los simpatizantes, no solo los militantes. Que esto es una grandísima idea. A no ser que tus simpatizantes sean partidarios de los jajas y del lol. Que eso lo haces aquí y a lo mejor el PP lo acaba liderando Toni Cantó. Que bueno, al tiempo también, ¿eh? No he hecho nada útil en mi vida. Y el PSOE Carmen Calvo. Chiste, humor. Y Vox, un negro. ¿Se han vuelto todos ustedes locos? Perdón, es que me hace mucha gracia. Es que hay negros en Vox. ¿Negros? Vox. Ay, serán menas. No, no. Con la victoria de Schlein ya hay dos mujeres al frente de la política italiana. Ella y Meloni. Desde Berlusconi no se veía tanta mujer en la tele. Por eso ha vuelto a la política el cabrón. Y de Italia viajamos a... ¡Florida! ¡Florida! Comen caimán. Asesinos en serie. Barcos con ventiladores grandes. Florida. Tiene forma de pene. El gobernador floridano ha firmado una ley para tomar el control de Disney World como castigo por oponerse a sus políticas anti-Walk. A partir de ahora regirá la ley republicana en el universo Disney. Pocahontas pues va a ser Aria y Yoda ya no puede ser trans. Y Mickey que se vaya quitando la pluma esa que tiene. Por favor, no hagáis mañana el destino de los pollo gay. Y cuidado los superhéroes de Marvel. Que les gusta mucho un leotardo. En fin, que ya no podrás mostrar tu homosexualidad ni en Florida ni en Disney. Al final habrá que hacerlo pues donde siempre. En la iglesia. El confesionario, ¿eh? El primer cuarto oscuro de la historia. Las cositas de los ríos. Vamos con esta noticia de nuestros buscadores de tráfico favoritos. Los que marcan nuestra línea editorial aún más que los asesores del PSOE. Nuestros hermanos de propaganda progre. Gloria y devoción para el Huffington Post. Elon Musk, el Jesús Gil de litio, se proclama de nuevo el hombre más rico del mundo por sus beneficios al frente de Tesla. Bloomberg calcula ahora la fortuna de Musk en unos 187.100 millones de dólares. Poco me parece. Dudo mucho que el 99% de esa cantidad tenga nada que ver con que su padre tuviera minas de diamantes en Sudáfrica. Lo que sí es seguro es que el otro 1% proviene directamente de los subnormales que pagan Twitter Blue. El securitas directo de la gente sin vivienda en propiedad. Pero también es un bien de mercado. Estos datos tan optimistas no han servido sin embargo para impedir que Elon esté preparando una ronda de despidos en Twitter que afectará al 10% de la plantilla. Eso es el mercado, amigo. Pues claro que sí, Elon. Pero si Twitter es como Tesla. Eso puede ir solo. Desde aquí, muchísimo ánimo. Elon Musk. Que tener el récord mundial de billets no te impida a ti querer aún más. Billets. Quiere billets. Muchos más billets. Tus billets. Que el planeta se caliente, eso le da igual. Lo que quiere es pasearse con su nave espacial. Y tus billets. Más billets. Y piensa que aunque pagues Twitter Blue, para mí es gratis y soy más famoso que tú. Billets. Muchos billets. Y si iglesias y maestres se llevan mal, para él solo puede significar más billets. Muchos billets. Muchos billets. Y si el Jaspos hace algo viral, lo que logra es que lo pete aún más su red social. Y más billets. Elon Billets. ¡Incel billets! ¿Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura? 187.000 millones de dólares no son suficientes para sostener una red social en la que está Girauta. Para ti, Pedro. Bueno. Girauters. Sociedad. Y ojo que hay nueva ola de gripe en España. Ay, qué malo estoy la virgen. Y no creas que eres inmune, porque yo también lo pensaba. Y mira, aquí estoy. Trabajando con fiebre. ¿Por qué? Porque lo que importa verdaderamente qué es. ¿Mi gripe? No, señor. El periodismo. Mis pelotas y yo contra el gobierno. Aquí ha venido Gabilondo con hipotermia. Aquí ha venido Ángels con neumonía. Aquí ha venido Aymar con lo que tiene. Payaso. Y se rindieron. No, señor. Hicieron lo que hay que hacer. No dejar paso a las nuevas generaciones. Y contagiarlos a todos, si es posible. Porque, claro, la ser es hermética. Esto no sé si lo sabéis. O sea, aquí un virus es más peligroso que en una residencia de ancianos madrileña. Las ventanas están de adorno. No se abren. Porque, claro, estaría saltando todo el rato gente. Y a ver cuándo cubren la terraza. Porque un día tenemos un disgusto, ¿eh? ¡Me voy a tirar! ¡No, no, no! ¡No, no, por favor, no! ¡Que me has pagado la cuota de autónomos de este mes! No seré yo workaholic. Aholic, seguro. Porque si estás bien para currar, estás bien para chuzarte. ¿Cómo? Además, ojo, yo tomo mis medidas para no contagiar a nadie. Porque, claro, si los pierdo, a ver quién me friega luego la taza del programa. A ver, ¿qué es este chiste de mierda que habéis puesto aquí? ¿Cómo que los Tesla solo se pueden aparcar en batería, coño? ¿Qué os he dicho de juego de palabras? ¿Lo cambiáis? ¿Qué os he dicho de mierda que los Tesla solo se pueden aparcar en la mochila de un repartidor en Perú. Así teníamos que haber movido nosotros a Franco, en un patinete de globo. Deportes. Alexia Putellas recibe el premio The Best 2023. Bravo. Mejor jugadora mundial por segundo año consecutivo. Motivo de gran alegría para toda España. Por España. En la cadena SER, obviamente, estamos a tope con el fútbol femenino. Compartimos con ellas, pues, la fórmula de máxima precariedad e inmejorables resultados. Y, además, a la liga femenina y a nosotros, también nos patrocina Iberdrola. Cadena SER. En su discurso, Alexia agradeció a familia, amigos y a su club. El Fútbol Club Barcelona. Y, por lo que sea, se olvidó del club que la formó y profesionalizó, el español. Pero ser un Judas no va a ser cosa de figo solo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué lo ha escrito? El guionista perico ese que tenemos, ¿no? La tarta de qué queso. Aquí no tomamos partido por ningún equipo, joder. Bueno, excepto por unionistas. Madre mía, qué mal lo estamos pasando. Ay, Dios mío, qué mal lo vamos a pasar en unionistas. Alicia, por favor, apaga ya. Me tengo que ir a curar la fiebre. A la madrileña. Pone mau en todos los restaurantes. Ten cuidado. A que te toso. ¿Que estás malito? ¡Ah! ¡Ah!